¡Ándele pues, conferito, el tecolotito! Nos lo están pidiendo por ahí para la raza de Salinas Por ahí para Ludi, para mi esposa Lupita que nos acompaña Para Cristal ¡Saludos, compadre! Y quiero mirar a toda esa gente bailando esta noche aquí en Salinas ¡Ándele pues, ándele! ¡Avanzamos! Y dice El tecolotito, esto es Comando Norteño ¡Échale, minero! A ver, ¿dónde está la gente de Salinas? ¿Vamos a bailar en esta noche? Queremos ver toda esa gente de Salinas bailando en esta noche Lo estábamos grabando en vivo y a todo color Lo están mirando por ahí en toda la Unión Americana A ver, esa gente de Salinas La gente por ahí en las Esperanzas, Río Grande Que nos acompañen en esta noche ¿Dónde está la quinceañera en esta noche? ¿Dónde está Lupita? Porque venimos con la reina Con la princesa de la noche Familia de la Cruz Familia Luguin, honor, buenas, saludos ¡Ándele pues, oiga! Y que baile el tío de la quinceañera también en esta noche, ¿verdad? ¡Mira nomás! ¡Y cómo se baila en Salinas, oiga! A ver, ¿dónde están los caballeros? Hay muchas damitas que quieren bailar en esta noche, muchachos Así es de que vamos a bailar en esta noche ¡Échale mi Jorge! ¡Saludos a mi cerebro, mi amigo Jorge! Familia Arellano, enhorabuena, saludotes ¡Familia Aguero! ¡Y estás comando! ¡Comando Norteño! ¡Para la raza de Dallas, Texas, el saludo! ¡Y cómo se baila en Salinas! ¡Mira nomás! ¡Qué bonito se baila aquí en la colonia de Salinas, oiga! ¿Dónde está la gente de Las Esperanzas en esta noche? La gente de Cañas, ahí en alto ¡Saludote, muchachos! ¡Saludos! ¡Muchachos! ¡Lo están mirando en toda la Unión Americana! Se está grabando en vivo y a todo color Así es de que Sonríanle a las cámaras en esta noche ¡Y estoy escamando Norteño! Y mi compañero Genaro Hernández en esta noche ¡Y venimos con la quinceañera! ¿Dónde está Lupita? ¡Que levante la mano a la quinceañera si ya se cansó! ¡Mira nomás! ¡Y se atiende, muchachos! ¡Como si anduvieramos ahí en el Far West en Dallas, Texas, oiga! ¡A ver, Jorge! ¡Y cómo se bailan Salinas, Jorge! ¡Milo! ¡Saludos a Ríos para Ramiro! ¡Y buen amigo Milo Luna! ¡Saludote, señor esposo! ¡Saludos! ¡A ver, Milo! ¡Como si anduvieramos ahí en Dalitas! ¡Familia de la Cruz! ¡Enhorabuena! ¡Saludotes a la quinceañera! ¡A la reina! ¡A la princesa de la noche! ¡Saludos! ¡Y así se baila en Salinas, oiga! ¡A la princesa de laesa! ¡A la蓋á! La Pájara Pinta A ver como suena Que suena muchachos Algo de las grabaciones De Comando Norte La Pájara Pinta Oiga Eso Música 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 Y nada más la gente de Salinas Que bonito bailan La gente de Salinas Se divierte y bien bonito Al ritmo del Comando Norteño Oiga Música Estaba la Pájara Pinta A la Suma de un nivel de limón Estaba la Pájara Pinta A la Suma de un nivel de limón Con el pico cortaba la flor Con el pico cortaba la flor Con el pico cortaba la flor Música Y se aparte Y después siempre Dóndele dije a Lupita Qué chulada baila mi gente Por aquí la Suma de su primo Raúl Y así se baila en Salinas A la Suma de un nivel de limón Estaba la Pájara Pinta A la Suma de un nivel de limón Con las alas cortaba la flor Con el pico cortaba la flor Con las alas cortaba la flor Con el pico cortaba la flor Y así se baila en Salinas Y así se baila en Salinas Algo por ahí el comando norteño en esta noche El cóndor pasa A ver como se baila en salinas Mi gente Saludos por ahí para mi prima Ludi Lo Divina Torres El saludo para mi esposa Lupita Santibáñez que hoy me acompaña Por ahí para mi estrellita Para mi hija Cristal Para José Por ahí para mi nuera Nieves Saludotes para Chabelito y Miguelito Saludos, ahí estamos ¿Cómo se baila Kino? ¡Y con Kino! Saludos Uno de los grandes animadores también con Mario DJ El DJ por ahí ¡Y con Kino! ¡Luna! ¡Saludotes! ¿Dónde está mi compa Hermoleno? ¡Y con Kino! ¡Y así baila la mujer! ¡Y con Kino! ¡Miren qué bonito! ¡Qué ambiente! ¡Esto es Comando! ¡Miren las sellas! ¡Eso! ¡Venimos Raúl! ¡Miren su gente! ¡Miren su gente! ¡Échale mi cosita! ¡Mira no más! ¡Qué rico! ¡Qué sabroso en esta noche! Para mi compa Manuel García ¡Saludotes! ¡Para mi compa Héctor! ¡Saludotes muchachos! ¡Uno de los mejores DJs! ¡Para aquí en la Colonia Salinas! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡A ver que siguen en San Mateo! ¡Que siguen en San Mateo! ¡Buenito! ¡Salinas la gente de Cañas! ¡Banimo! ¡A si van a los caballeros! ¡La raza bien bonita! ¡Este es el ambiente Comando! ¡Comando! ¡Echale! ¡Banimo amigo! ¡Banimo amigo! ¡Genaro Compeana! ¡Saludo! ¡Dónde está mi compa! ¡Genaro Compeana! ¡Saludo! ¡Comparito! ¡A la gente que nos acompaña por ahí en la Unión Americana! ¡Bienvenidos! ¡Feliz Navidad a todos y cada uno de ustedes en esta noche! ¡Estamos en la Colonia Salinas! ¡Oye! ¡Era lo más! ¡Qué bonito se mira la gente bailando! ¡Disfrutando el ritmo del Comando Norteño! ¡Eso! ¡Y las chicas se están contentas como nos bailan! ¡Eso! ¡A ver las chicas de la Colonia Salinas! ¡Cómo la bailan hoy ya! ¡Cállate mi compa! ¡Julio! ¡Como si anduéramos allá en Las Tejas! ¡Cállate mi compa! ¡Julio! ¡Se vean los en el 2001 del barco! ¡Eso ya! ¡Allá fuera en Zacatecano! ¡Dijo Julio! ¡Eso! ¡Allá los coladeros! ¡Ira mi hijada! ¡Aquí anda mi hijada Karen! ¡Saludos por ahí para mi hijada Karen! ¡Kirino! ¡Saludos! ¡Saludos por ahí para mi hijada! ¡La más chula! ¡Saludos! ¡Eso! ¡Vá saludos a los hermanos de Misterio de Zacatecas! ¡Esa es la mecanica! ¡Miren que bien agarran el pasito que Raúl viene! ¡Parejita a las mujeres! ¡Lo van a bien sexy! ¡Y Raúl miren nomás! ¡Esa es la bien salida! ¡Río Grande! ¡Esa es la gente de Salinas! ¡Es como baila en esta noche! ¡Ira no más! ¡Vamos a ponerle Salud bien movidito a mi compañero! ¡Eso es eso! ¡Esa es la pluma blanca! ¡Nos lo estaban pidiendo compadritos! ¡Saldonos sobre ahí para la gente que nos acompañó a mí esta noche! ¡Ándale pues! ¡Salud por ahí para el compa! ¡El compa Jera y el primo Manuel saludó a tus muchachos! ¡Saludos muchachos! ¡Ahí ya no más! ¡Saludos para ellos a las mujeres a las horas también esta noche! ¡A mí me puedes oír! ¡A la gente de la colonia de Salinas! ¡Qué bonitos se portan muchachos! ¡La gente de Cañas también el saludo! ¡Parejita a los hermanos de Cañas el saludo! ¡Ahí estamos! ¡Oiga qué bonito se mira esta gente de Salinas! ¡Bailando en esta noche! ¡Dónde está la quinceañera! ¡Vinemos con la reina! ¡Vinemos con la princesa de la noche! ¡Dónde está Lupita! ¡Saludos para Lupita! ¡Vayan por ahí a ver ese corte de honor en esta noche! ¡Para los amigos y familiares! ¡Familia de la Cruz! ¡Familia Hernández! ¡Horguen el saludo! ¡Háganle paro si eres un hombre para los juniors de Cañas! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Echale! Para el compa Jerry, para Manuel y familia García, saludos muchachos Familia Luna, el saludo a mi compa Quino Mi compa Quino Luna, ¿dónde está? La gente de Cañas, salgan el saludo muchachos Diviértanse bonito, que bonito Feliz Navidad muchachos Y próximo año nuevo De parte del amigo Torres y el Comando Norteño Y como se anda divirtiendo la gente de Salinas Yo sé que andan bien contentos hoy en esta noche Celebrando por ahí la Navidad Y en esta bonita quinceñera Felicidades a la quinceñera porque estamos Estamos con la quinceñera, enhorabuena, vinimos con Lupita Saludantes por ahí para la reina, la princesa de la noche Me estaban pidiendo mi compa Naro Me estaban pidiendo por ahí la burra Me estaban pidiendo la burra orejona, muchachos Si la traemos vamos a complacer al respetable público en esta noche Con la burra orejona, por ahí para todos sigan ustedes en esta noche Ándele mi compa Genaro Hernández Y su Comando Norteño, oiga Salud por ahí para Jorge y la nana Y como se bailan Salinas Échale mi compa Héctor Por ahí para la cosita Y tiene la misma mirada que tú Y a veces le viste igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces le viste igualito que tú Cuando se ha hecho sacó la amistad Y si no en camino le canso la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces le viste igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces le viste igualito que tú Y como anda la reina en la noche, Lupita, levante la mano Como anda la quinceñera Salud por ahí Salud por ahí Si tiene guanetes en las cuatro papas Y tiene la misma mirada que tú Y a veces le viste igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces le viste igualito que tú Yo tengo una burra que muy lloregona Que tiene la rima y es muy agachona Y tiene la misma mirada que tú Y a veces le viste igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces le viste igualito 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 que tú lo complacemos, El Pasito Ferrón, mi compa Naro Confiárez, saludote muchachos, saludos. Y este es El Pasito Ferrón allá, como baila Mendoza, Catecas, en la Unión Americana, al estilo de otro mundo. Vamos a bailar, la rockista Perón, con toda la parte guitarra, se mueve muy rico con esta canción, tomándolo toca con el corazón, centro del norte y en la comarca, de la ninjuruta y de la quinta, que se mueve como este mozón, cuando te pasa El Pasito Ferrón. Vamos a bailar, la rockista Perón, con toda la parte guitarra, se mueve muy rico con esta canción, cuando te gusta el corazón, entre la tercera, la cancha de la quinta, que se mueve como este mozón, cuando te pasa El Pasito Ferrón. El Pasito Ferrón se baila aquí en Sanina, mi gente bonito, la gente de la calle larga, y así le pone la gente comando acá, y así bailan las mujeres. Por allá para el Menona, por allá la gente de Tulsa Projuma. Saludos. 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 ¡Gracias! ¡La gente de Caña, saludos! ¡Ay, la base es saborecito! ¡Y puro saborecito, mi compañero! ¡Hernández y su comando norteño, ya! ¡Vamos a desastre! ¡Y ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Hernández y su comando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la gente de Galas, Texas, el saludo! ¡A la gente de Corea de Tulsa, Oklahoma! ¡La gente de Florida! ¡La gente de Caña, saludos, muchachos! ¡Échale, canija! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Échale, mi quino! ¡Saludos! ¡A la gente de Corea de la Universidad! ¡Hernández y su comando norteño! ¡Feliz! ¡Buenos! Bueno, pues amigos, el comando norteño, no se despide, si no les dice hasta luego, viene viene por ahí la siguiente agrupación Grupo Caoba después vamos a cerrar con broche de oro para que mi gente no se vaya llega por ahí el internacional bien conocido quien no lo conoce ahí el compañero Paco Barrón y sus norteños están en esta noche así de que los invitamos a toda esa gente de Salinas que nos acompañan en esta noche vienen por ahí los muchachos del grupo Caoba vamos para cerrar con broche de oro en esta noche llega por ahí mi compañero Paco Barrón y sus norteños clan así de que bien contentos hoy en esta noche aquí saludando a la quinceañera a Lupita saludos a mí para la familia que nos acompañan también por ahí de Las Tejas y familia de la Cruz por ahí para su abuelito Kiko como dijo por ahí mi compa Genaro el internacional conocido Kiko el ronquito con todo respeto muchachos ahí a la gente que nos acompaña por ahí de las diferentes partes de la Unión Americana bienvenidos aquí estamos en Salinas Rio Grande de Zacatecas la gente de Caña está en alta saludos a los muchachos y aquí estamos aquí estamos vienen por ahí los muchachos del grupo Caoba después para cerrar con broche de oro llegan los muchachos por ahí de Paco Barrón y sus norteños clan ándale pues avanzamos tenemos música por ahí de fondo música grabadita que tenemos por ahí muchachos del DJ en esta noche porque venimos con la quinceañera y la gente quiere bailar en esta noche la gente de Salinas a ver estamos grabando en vivo pero quiero escuchar un grito de Salinas como que mejor los de Cañas gritan hombre a ver donde está Salinas oye bien apagado de Salinas pero bien contentos bien felices muchachos ándale pues se las ponemos al aire para ir para la cosita con para Héctor saludos cordiales aquí es su amigo Torres ándale pues para que la gente baile mientras que se prepara la siguiente agrupación se las ponemos las ponemos musiquita de fondo ahí estamos porque venimos con Lupita con la quinceañera la reina la princesa de la noche y aquí estamos en el escenario miren nomás bendito sea Dios que escenario trae mi amigo Genaro Hernández y su comando norteño un escenario que de veras mi compa Genaro se le aplaude compadre y lo están mirando en toda la unión americana compadrito saludotes los García de Salinas ándale pues burlarte de mí te produce placer y buscas el amor son todos menos conmigo tus ojos son dos verdes por petadas y los miro yo me gritan que no y andas por ahí con todos menos conmigo te gusta reír delante de mí sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el mi unirón con todos menos conmigo he llegado a pensar pero muchachos vamos a bailar en esta noche mientras que se prepara el grupo acabó y después para cerrar con broche de oro llega por ahí Paco Barrón y son norteños en esta noche donde está la gente de Salinas todos menos conmigo y con Pamilo como andamos Pamila Luna saludos en esta en esta noche porque venimos con la quinceañera con la reina con la princesa de la noche y le traemos un ramillete pero un ramillete lindas canciones con el grupo Caoba en esta noche y le traemos saludos para la familia para la familia Losoria también saludos por allá para Lalo Losoria por allá de parte de Kiko saludos para mi compa Sergio Montoya también por allá la gente de Dallas Texas el saludo para los Úñegas el saludo y la gente de Cañas saludos viene el grupo Caoba en esta noche y recuerden mi gente no se vayan porque llega el platillo fuerte en esta noche llega por ahí Paco Barrón y son norteños saludos por ahí para el DJ más chacaloso mi compa Héctor la cosita saludos me enamoras con los detalles que me brindas y acondidas con la raza del fuerte río grande de Zacatecas el saludo los muchachos por ahí grupo Caoba por ahí poniéndonos toda la carne en las adores en esta noche ¿verdad muchachos? la gente por ahí es hombre de Zacatecas saludotes pero eres mi todo y por eso me enamoras DJ Albuencil Anderle Juez se viene está preparando grupo Caoba la madera fina de la música de la música de la música de la música para esos hombreretes de Zacatecas búsquenos por ahí en las páginas sociales como grupo Caoba saludos que tú estás aquí conmigo conmigo